Ahí está todos sus caballeros, para que saquen a las damas a bailar Vamos a bailar con ritmo y sabor, con el grupo intensivo Ahí está la prima Ahí está toda la gente de Itaparapa Que es una rubia, una rubia muy sensual, a bailar la cumbia en forma espectacular Que es una rubia, una rubia muy sensual, a bailar la cumbia en forma espectacular Llega de repente cuando estamos en el ambiente Que es una rubia, una rubia muy sensual, a bailar la cumbia en forma espectacular Que es de repente cuando estamos en el ambiente Que es una rubia, una rubia muy sensual, a bailar la cumbia en forma espectacular Es la cuca, es la cuca, a todos los que quieren bailar, es la cuca Prefiero la copia del rock Llega la mente cuando está muy relajiente, y olera a todo el mundo con su ritmo muy caliente Llega la mente cuando está muy relajiente, y olera a todo el mundo con su ritmo muy caliente Es la cuca, a todos los que quieren bailar, es la cuca, a todos los que quieren bailar, es la cuca Prefiero la cuca del rock Y es la cuca